Lo primero que hace un ladrón cuando te roba el teléfono es activar el modo avión o simplemente procede a apagar el teléfono para que tú no puedas localizarlo. Así que te voy a enseñar a evitar que el ladrón pueda apagar tu teléfono o que lo deje fuera de línea para que así puedas localizarlo fácilmente. Mira, amigos, ustedes van a ir a los ajustes del teléfono y a continuación van a la opción que se llama pantalla de bloqueo. En otros teléfonos puede llamarse diferente. Este es un teléfono Samsung, pero la opción es la misma. Te metes acá y a continuación vas a donde dice ajustes de bloqueo seguro. Si te pide aquí un pin, pues colocas el pin o la clave de tu teléfono. Ahora, lo que tienes que hacer aquí es activar esta opción que se llama bloquear con tecla lateral. La activas y activas también esta que se llama bloquear red y seguridad. Ahora, cuando tu teléfono esté bloqueado, si el ladrón decide colocarlo en modo avión, vemos que le va a pedir una contraseña. O si decide apagar tu teléfono, vemos que también le va a pedir que ingrese una contraseña, que solamente tú te sabes. Y de esta forma no va a poder ni apagar el teléfono ni colocarlo en modo avión y el teléfono se va a poder localizar muy fácil por la aplicación de Google. Guarda este video por si de pronto lo llegas a necesitar. Dale like y compártelo y sígueme para que aprendas más.